Estamos por aquí de regreso ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente A ver, yo tenía Yo tenía Mi nave voladora Lester Ahorita no estoy Lester Muchas gracias Ahorita no estamos Lester Ok Yo tenía Aquí Mi nave voladora no está ¿Por qué no está? ¿Dónde está? A ver, veamos Vamos a ver qué ha sido De nuestra nave ¿Qué? ¿Pero te necesito ahorita? Lester ¿Cómo chingas? Lester Sí, sí, sí Ahorita vemos Gracias A ver ¿Qué pedo? Con mi nave ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá sobra ¿Qué? 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 Está mi nave ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde es que está mi nave? ¿Dónde está mi nave? Rockstar Bueno muchachos Pues esta es mi casita Aquí en GTA Online Y Ándale ¿Qué hace aquí? Esta persona Bueno, vamos a ignorarla No importa muchachos Me di cuenta que Tengo una piscina Como tal Ah, ok Ya está Tu vehículo personal fue destruido Puedes llamar a Morse Mutual Insurance Para reclamar el seguro De acuerdo Lo sabía Sabía que algo no andaba bien ¿Por qué? Porque pues aquí no está En mi coche Era en mi garage Así que No, no te metas a la alberca Tengo una alberca En casa Únicamente que No tenemos acceso Desde Digamos el interior De la casa Aquí si les falló A este A este juego Que me parece ya Bueno No, no me parece ya Ya es viejísimo Pero Pues no deja de En lo personal No deja de gustarme Así que bueno Vamos a iniciar Vamos a dejarnos ya de cosas Y Vamos a pedir Por medio de nuestra aseguradora Ahí tengo una invitación Una misión Ok A ver Vamos a llamar al seguro Para recuperar Nuestro vehículo Volador Misión nueva Vamos en busca De misiones Muchachos Pero antes Vamos a ver Los negocios Como están Y Ya estarán Mi nave Vamos a ver Vamos a ver Si ya Tenemos Mi nave Estuve ausente Alrededor de Ay Güey ¿Por qué? ¿Por qué no está Mi nave Voladora? ¿Dónde está? No puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al primero que nada Vamos a A ver A ver Se supone Que ya lo pedí Y ya tendría Que estar aquí Pero No lo sé Vaya ¿Por qué en la calle De abajo? ¡Ah! Me atropecí ¿Por qué me arrollas? ¿Qué te pasa? Ok A ver Me aventaron Mi nave No Abajo no Güey Hacia la otra calle Así que Venga Vamos Vamos por ¡Ah! Esta es nuestra nave Muchachos Y listo ¡Vámonos! Venga A volar Con esta navecita Llegamos mucho más rápido A todos los lugares No fucking way Tengo dos lugares Hacia dónde llegar Que uno es un negocio De maquinitas Y el otro es Un negocio De venta De mercancía Mercancía De todo Creo yo Así que Vamos A ver Ando un poquito perdido Wow Sí Definitivamente Sí Ando un poco perdido Donde 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 quiero el primero el negocio de maquinitas a ver cómo va la recompensa me he dado cuenta que en ese negocio no es mucha vamos a ver vamos a ver dónde está el negocio de maquinitas entra en la misión de gerald del buen gerald hemos llegado a nuestro negocio solo necesito corroborar una cosa muchachos muchachos nadie bien excelente ahora sí este es nuestro negocio de maquinitas siempre están buscas los vehículos bravado banshee inveteró las misiones con el buen simon mira aquí está este men ay wey no me acuerdo cómo se llama es el hijo de michael ok ok muchachos a ver esta es la caja fuerte cuánto tenemos invertí a 5000 piedra dólares bueno por ahí había visto yo un tutorial que en este negocio de maquinitas lo máximo que podías almacenar pues eran alrededor de 50 mil vamos manejándolo en pesos 50 mil pesos y más no se podía hacer pero pues solo te da 5000 por día no sé si metiéndole más maquinitas puedo obtener más ganancia la verdad no lo sé quisiera comprar un club nocturno pero ya no tengo dinero entonces debo esperar vamos a salir creo que me parece que me voy a platicar a mí mismo vamos a hacer Lester ajá ok thank you so much Lester and go ahead vamos a continuar a ver vamos a ver qué podemos encontrar las misiones con Geralt el golpe y qué más qué más estoy viviendo me parece los estragos de no haber estado en el stream durante los últimos siete o ocho meses porque creo que me estoy hablando a mí mismo en este momento pero bueno no importa está bien no importa ay wey aquí estoy cerca de alguien que creo que creo que siguió su camino esta situación del GTA del online más bien de repente quieres hacer cosas tienes la intención de no pelear y llegas y y los otros sí tienen intención de pelear bueno definitivamente sí vivo los estragos de no haber streameado durante muchos muchos meses y no es que en realidad me vieron muchas personas pero pues ya tenía ahí yo un par de seguidores que creo que se han marchado pues ni hablar así es esto que hay que ser constantes hay que tener mucha paciencia hay que tener mucha disciplina sobre todo y pues ni hablar a continuar con esto qué iba a hacer lo iba a hacer los extraños y locos misión de Geralt activa tengo algo para ti la situación está complicada en el barrio oh pero es que alguien más está llegando ahí con Geralt andele quien dijo que no vamos a ver qué tenemos en misión con Geralt en misión con Geralt no puede ser no puede ser no puede ser por qué por qué me expulsaron de la actividad estoy viendo de que un amigo me acaba de enviar una imagen de su computadora gamer y ahora mismo le voy a enviar un audio pues justamente men estoy transmitiendo así que deberías regalarme obsequiarme esa computadora gamer está muy chida se ve muy muy perro bueno vamos a continuar ah cabrón por qué no se mueve no me digas eso por qué no se mueve por qué no se mueve no puede ser no puede ser ok 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 qué fue eso qué fue eso no lo sé ay wey a ver a ver a ver a ver a ver lo que pasa es que aquí mi super nave super voladora se quedó adentro y cómo carajos voy a salir o más bien cómo carajos voy a entrar no sé qué pasó que me expulsaron de la partida y de repente ya no pude mover el mando pero bueno a ver vamos a ver una vez más vamos a ingresar había problemas con los servidores hace un momento no pude entrar a otro juego pero a ver no sé si no sé si tenga que ver pero bueno vamos a ver qué show vamos a ver por qué me expulsaron no lo sé no lo sé no no me gusta ser anfitrión por tu cuenta sí vamos a ver qué misión tenemos right now qué hay qué hay qué hay qué hay jubilación corre carne en el asador voy a estar matadero raven ok a ver veamos al matadero raven esos güeyes dirigen en laboratorios del matadero me acaba con ellos ok a ver vamos a ver esos güeyes dice ya me estampé en un semáforo esto no puede ser dice tengo eso listo ok creo que es aquí así que vamos a ver vamos a ver oh fuck ah shit ay no 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 esto no está bien esto no está bien dónde 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 tengo que entrar pero tengo aquí un punto rojo que no veo me van a salir más ok a dónde pues es que no te veo güey a ver ah ok ok se borró entonces va a estar por dentro va a estar por dentro vamos a ingresar oh shit dónde estás oh fuck qué tal cómo estás tú también tienes un canal oh shit mister tranco no fuck vamos oh venga no mames me salieron ya como mil estoy yo solo no mames no le doy no puede ser ahí está listo poco a poquito ok ok no fíjate que lo que estoy haciendo es lo que pasa es que no puedo configurar bien la 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 mac como tal entonces se cuenta que lo que estoy haciendo es transmitir directamente desde playstation por eso es que tal vez escuches un poco raro el audio porque pues tengo hasta un micrófono y todo pero necesito a a mis programadores y que hagan de las suyas esos muchachones fuck ok va bien hasta ahorita vamos bien vamos bien oye tu máquina está bien perra güey pero perra perra que se ve deberías regalármela ahora que se viene pronto mi cumpleaños deberías considerarlo jajaja ay güey está muy chingón ahorita la imagen que me enviaste se ve muy perra donde 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 es que no veo no veo donde me están disparando ¿dónde estás? ay ya te vi no mames no cargues ahorita ay ay no 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 venga bien eso jajaja bueno va va ay güey tú me habías comentado que no habías jugado tú el GTA no me acuerdo güey ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ah mira pues mira esta es la modalidad online hay una uno que es modalidad ahora sí que modo misión que ya están son tres tres ay güey ay no está por acá está por acá está por acá sí quiero pensar que sí digo sinceramente nunca le he calado pero pues hoy en día estaría muy cabrón que realmente no se pudiera cómo entro sí este ay ya te entendí güey sí sí se puede ay pinche cámara no me ayuda en nada ir a la caja fuerte bien sí claro claro en una oportunidad que lo tengas ahí vemos el modo de de echarle ay no 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 escóndete hay que recuperar energía porque la estamos perdiendo te acabo de ver te acabo de ver acabo de ver a uno no no creo que estoy mal 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 ¿dónde estás? son misiones pero haz de cuenta que esto es en línea igual y estoy como en una especie de te meten con más jugadores normalmente la voz que yo he escuchado como que son como que son gringos este pero pues no puedes configurarlo de una forma en la que pues nada no te escuchen ni tú los puedes escuchar porque de repente si no lo si no lo haces pues sí tiende a ser así como que ay estoy a punto de necesito energía ay güey no güey imagínate o sea este juego salió en el 2013 creo este juego salió en el 2013 no mames yo apenas estoy jugando online cabrón lo del modo ahora sí que la admisión como tal lo que no es online ya lo pasé una vez y fue hace poco realmente o sea también que como que fuera del área ah ok ok ya ya es que por ahí vi otra donde está ah esta es la caja fuerte ok ok y como la voy a abrir como la voy a abrir mantén para girar la central de vibración es cuando te acerques a la posición correcta ok pues no siento nada no hay ninguna vibración en el control aclarando aclarando a ver ya ok 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 para girar el día contra el sentido del reloj ok a ver otra vez ya ah se aleja ay no puede ser neta a ver el primero era por ahí del 70 ok a ver entonces quiero pensar yo que es para atrás ok no mames ¿por qué? esto me va a frustrar como no tienes una puta idea ya me chingué a todos y me voy a quedar atorado aquí güey ok a ver ahí está L ok no mames no mames no mames no puede ser a ver ahí ahí está la segunda ok ahora va para atrás ahí está no no mames no puede ser ay ay no 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 mames ok entonces ya ya la voy hallando primero era 70 69 algo así ok va y si güey ya casi ya casi el otro era ahí y el otro no mames no neta no no puede ser o sea no mames güey qué pedo otra vez otra vez a ver ahí está uno ay puta madre sí 69 ok ya ves güey ahí está 69 69 69 el otro era 39 y el otro es como 10 o 9 ah era el 11 bien al fin venga a ver robar la fórmula con un golpe como ahí está andale ok de acuerdo gracias Gerald sí 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 cómo no ese men puede ser una buena solución ahí está chinga toma a ver ay güey es que aquí hay como mil también y esto todavía no ah ese men debe estar dormido en este momento soñando con una rosquilla de chocolate ese buen men ahí están güey no qué haces no te salgas algo ok 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 sí güey pues qué más ah vamos vamos oh fuck ahí no tengo tiempo ¿verdad? no 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 ok a ver dime ¿neta? ¿a poco sí? exhibición de vamos ¿qué haces disparar ok 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 ah órale órale pues estaré chido ir güey a ver qué a ver qué hay y aquí ok what the fuck quiero pensar que ya solo queda uno uno de los mil que me van a salir aquí órale órale pues a ver estaría bueno ir a ver qué show aquí qué onda ay no mames me mataron no puede ser tengo una vida más ay no mames yo le hice como cincuenta mil veces ya a ver ok quiero pensar que esto ya es la parte final dónde está mi nave dónde está mi nave a ver qué lo persigo corriendo o qué o voy por mi super nave super voladora super flying super flying a ver vámonos mira dónde está ay wey me van a seguir o qué y este wey hasta dónde corrió aquí va aquí va aquí va ah fuck al bus aquí va el bus ahí va ahí va es este man y como ay chaval es que tengo necesito ay ¿dónde estás? sí está no esto no es nada güey hay muchísimas cosas más y la meta está chido esto ya es porque quiero llegar pronto a casa cuando salimos de laburar como dice es que no le doy no le doy ah ok ya 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 lo logré ya lo logré ya lo logré ahora corre porque estos rojos me lo están siguiendo vuelve a mi idea para si te sigue alguien ya sabes lo que debes hacer vamos Gerald sí güey sí ya sé a ver ya llegué con Mr. Gerald venga lo hemos superado venga 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 15 mil y subimos de nivel bueno muchachones si llegaste hasta esta parte del video te agradezco mucho el que hayas visto esta transmisión me vas a ayudar bastante si le das al botón de seguir recuerden que este video estará en resumen en mi canal de youtube síganme en las redes sociales me encuentran como jepa y bueno sin más que decir les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del video y nos vemos pronto en un en un en un nuevo stream muchachos ¿sale? muchísimas gracias y nos vemos pronto